Ah Pues no, debe haber algo más espectacular al final Vale, hay que preguntarle hermano, ¿qué es la misión? ¿Qué es la misión? Vale Ok Todavía me faltan algunas, ¿no? Vale, pues ahora Vamos a usar esto Subimos Al 30 El 30 es el máximo, ¿vale? Ya el resto es al otro Ven Ah El profesor ¿Están interpretando el obfín? Es Vuelva, sí Tean robos No hay palabras Debergen los humanos Espero que no a Undeccion No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Oh, there! ¡Oh! 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 ¡Venga, mira el palmarote con tomate desde la distancia! ¡Jajaja! 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 Se dice que fue él. Que arte tiene. Vale, pues solo queda decir que el juego es la puta maravilla. Me encanta. Buenísimo. Genial. Le doy un huevo con más mueve. Porque los chismes estos son regulares. Los hechizos estos tres. Los herzocismos. Pero le doy un huevo con nueve. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!